B.U.N. Según iban pasando los días, semanas y meses inclusive, uno llega a sospechar que Josep Guardiola no iba a continuar en el FC Barcelona. Y es una lástima para los amantes del fútbol, pero si Pep piensa que él no puede seguir, pues tal vez no sea tan mala noticia. Lo que sí tengo claro es que FC Barcelona va a echar de menos a Pep Guardiola, un hombre que ha sido recoge pelotas, capitán y el entrenador más exitoso de la historia de este club. Y seguramente si hubiese sentido las fuerzas de continuar, hubiese continuado. Pero al no sentir apto en esos momentos, me parece tan sumamente honesto por su parte a no firmar un nuevo contrato, lo cual supongo que va a cobrar muchísimo dinero, si él realmente siente que no pueda. Yo pienso que esa honestidad es tremenda. En esos cuatro años, cuando ha sido entrenador del Barça, la gente inclusive ha sospechado de su honestidad. Como en un mundo del fútbol, qué raro es encontrar a alguien tan sumamente honesto, piensa que han andado con dobleces. Pues no. Yusef Guardiola es un hombre culto, honesto, decente. Es lo que hay. No hay que buscar más. Inclusive en su salida, ha vuelto a mostrar su dignidad y su honestidad. ¿Su legado? Pues su legado es tremendo. Pero, más allá que los 13 trofeos de 17 competiciones posibles, más allá que esto, su legado ha sido una forma de interpretar el fútbol. En los años 70, los primeros compases de los años 70, Reynos Michaels, ex-entrano del Barça, y Stefan Kovacs crean el fútbol total. Su alumno más aventajado, Cruyff, creó el Dream Team. Su alumno aventajado, Pep Guardiola, ha llevado el fútbol total al fútbol absoluto. En la guisa de este Pep Team, pues hemos visto que la selección española ha adquirido ese estilo también. Y curiosamente, en nuestro mundo de fútbol, una España bipolar, en ese sentido, madridismo y el barcelonismo, es curioso que cuando lo practica el FC Barcelona, pues son aburidos, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, cuando hacen la selección, son absolutamente maravillosos. Pienso que Josep Guardiola dejó un legado tremendamente positivo en estilo, en decencia, y el fútbol más bonito que yo jamás he visto practicado. Le vamos a echar de menos. Suerte, Pep. Gracias. B-Win. 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 B-Win.